Al cumplirse 30 años de creada la Asociación de Comunicadores Sociales de la provincia de Granma, por su importante desempeño en todas las esferas sociales, el permanente protagonismo profesional de sus asociados y el tributo de sus conocimientos y experiencias a las actividades de relaciones públicas, la propaganda, la comunicación institucional y comunitaria, la mercadotecnia, la investigación, el diseño, la realización audiovisual, la fotografía, la redacción, edición, que hacen honor al trigésimo aniversario de ética profesional y compromiso, se desarrolló el acto de conmemoración por su nacimiento en Granma, acompañados por la primera secretaria del Comité Provincial del Partido, Janay Cicapó, Nápoles y otros dirigentes políticos. En la especial ocasión, Eduardo Hermes Milanés Sánchez, presidente de los Comunicadores Sociales Granmensas, reconoció el rol y compromiso de esta ciencia de la gestión institucional en el logro de la cultura comunicacional en Granma. Los comunicadores sociales de esta provincia recibieron el reconocimiento del partido por sus 30 años, rememorando la historia en las esferas de la vida social, económica, política y cultural de la sociedad granmense. Elena Lienz, en directo.